¡Muy buenas tardes amigos! Para mí es un honor y un gran gusto realmente el haber sido invitado aquí por los compañeros para presentarles algunos datos históricos que indudablemente van a ser de interés para ustedes, porque es la historia de este pueblo y es la historia del esquizúchil que tenemos aquí enfrente y es la proyección futura de lo que la Municipalidad de Ciudad Vieja va a hacer en el futuro. Entonces, esos son los tres puntos cardinales que quiero tocar en esta conferencia que he preparado, como dijo Fray Edwin, para ustedes. Entonces, escarbando en referencias, en archivos, en fotografías antiguas, porque siempre he tenido en el corazón la tristeza de ver el árbol aprisionado dentro de la escuela aquí frente a nosotros. Esto es algo que realmente es inaudito, sabiendo de que se trata de un patrimonio nacional de Guatemala. El árbol esquizúchil es un árbol nacional y que debe ser respetado y mucho más el que ustedes tienen aquí, que como voy a darles fe más adelante, es el árbol más antiguo del país. Probablemente fue sembrado hace 500 años y precisamente de eso es de lo que me voy a referir. Entonces, la charla se titula Historia y Conservación del Esquizúchil de San Miguel Escobar. Ese sería el primer título de lo que quiero que les quede en mente. Trataré de hablar de la manera más sencilla posible. Y lo segundo es la creación de la Plaza Segunda Capital en la antigua escuela, que es la propuesta que traemos y que desearíamos que realmente se hiciera realidad. Entonces, son dos temas los que quiero tratar con ustedes. El primero de corte histórico y el segundo de corte a futuro. Entonces, en la próxima, por favor. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que yo creo que todos ustedes saben que estamos en un lugar histórico muy importante para Guatemala. San Miguel Escobar fue la segunda capital después de la fundación de Santiago de Guatemala en Isimche. Quiero decirles antes de seguir adelante que la presentación que ustedes están viendo va a quedar totalmente en manos de ustedes y de la municipalidad también. Yo la voy a reenviar por WhatsApp o por la vía que sea conveniente a todo el mundo, pero me encantaría que todo el mundo en San Miguel Escobar pudiera ver en su teléfono la presentación que aquí nos cuesta un poco ver por la luz, pero que se refiere precisamente a todos estos datos de carácter histórico y de carácter a futuro, que son lo que interesa para este hermoso lugar. En el siglo XVI fue cuando los españoles vinieron precisamente para la conquista y posterior colonización que llevó a la colonia, pero quisiera leerles este breve texto que dice que después de la expulsión de los españoles de Isimche, Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, decidió fundar una segunda Santiago de Guatemala en el Valle de Almolonga, especialmente en el lugar llamado Bulbushya, hoy San Miguel Escobar. Es decir, Bulbushya es el nombre antiguo de este preciso lugar, que no se refiere a Ciudad Vieja en general, sino se refiere al sitio del Valle de Almolonga, en donde estuvo situada la segunda capital, porque Isimche fue un campamento militar de los españoles, donde Pedro de Alvarado efectivamente en 1524 fundó Santiago de Guatemala allá. Y muy pocos años después ya se tuvieron que venir para acá, porque la codicia de Pedro de Alvarado era tan grande que mandó a quemar vivos a los caciques, les pidió todo el oro que tenían y como consecuencia se armó una tremenda guerra, que era lo típico de Alvarado, y como consecuencia hubo que trasladar la catedral y fue el hermano de Pedro de Alvarado el que funda aquí la segunda Santiago de Guatemala. Por eso con toda certeza podemos decir los historiadores que esta es la segunda capital de Guatemala. Después de la tragedia que voy a ilustrar, entonces ya la capital se traslada al Valle de Panchoy, que hoy es la antigua. hay otra tragedia que es un terremoto y hace la necesidad de cambiarse al Valle de la Ermita, que es la ciudad de Guatemala, capital de nuestra República hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, San Miguel Escobar es la segunda capital de Guatemala o el segundo Santiago de Guatemala. Salud por ello. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Bien. Del tiempo en el cual fue fundada Santiago de Guatemala en este lugar, en Bulbushá, prácticamente no queda nada o queda muy poco. Estamos hablando de aproximadamente 500 años de distancia y cinco siglos en el tiempo pues borran mucho de la historia. De manera que estamos tratando de recuperar para que ustedes se sientan orgullosos del lugar donde viven y conozcan muy bien su historia. Por eso es que les estoy regalando a todos esta conferencia, para que tengan a mano las referencias que puedan usar más adelante. Del lado izquierdo, miran ustedes un pequeño bosquejo, que es el antiguo ayuntamiento que existió en alguna época aquí en San Miguel Escobar. Probablemente era una construcción muy sencilla, no cabe duda. Y aquí en la parte grande vemos la supuesta erupción de un volcán cercano a Santiago de Guatemala, del lado derecho, que es imaginario. Y del lado izquierdo vemos que una cascada de agua con pozas va cayendo desde arriba del volcán. Esto es lo que nos interesa significativamente. Entonces, cuando llegamos a la destrucción de esta segunda Santiago de Guatemala, la cual ocurrió el 10 de septiembre de 1541. Es decir, que esta capital duró menos de 14 años. Pero durante esos 14 años pasaron muchísimas cosas históricas, básicas, para la fundación de lo que hoy es Guatemala. Y en ese sentido, el obispo marroquín tiene muchísimo que ver, como vamos a ver más adelante. Entonces, de 1527, que se fundó, a 1541, la destrucción se dio porque se empozó en una especie de laguna, no en el cráter, sino más abajo, una gran cantidad de agua durante una temporal que hubo en esa época. Pedro de Alvarado había muerto tres meses antes en México y su esposa, llamada la Sinventura, porque así firmaba ella, doña Beatriz de la Cueva, ya había llegado con todas sus damas aquí a esta ciudad. Tenía un palacio donde vivía con sus damas. Y cuál sería el susto, que precisamente el 10 de septiembre de 1541 se viene una avalancha tremenda, que ustedes saben muy bien, desde el volcán, que llevaba troncos, piedras, lodo, etcétera, y arrasó y destruyó prácticamente en su totalidad la incipiente capital que apenas había sido fundada 14 años antes. Sin embargo, esto tiene una connotación histórica muy importante porque obligó a hacer un cambio, que fue el cambio del Valle de Almolonga al Valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala. Bien, ustedes no miran todas estas letritas que se miran aquí. Sin embargo, es las referencias que les estoy dejando en relación a los estudios científicos que se han hecho y que acreditan, sin lugar a dudas, de que la segunda capital fue aquí, en San Miguel Escobar. Entonces, famosos arqueólogos, en primer lugar, en 1953, el famoso arqueólogo húngaro Janos de Sexy hizo el estudio Santiago de los Caballeros de Guatemala en Almolonga, en donde ya deja claro, después de sus excavaciones que logró hacer en donde le permitieron a Janos de Sexy en esa época, y descubrió construcciones antiguas y, sobre todo, la evidencia de una gran inundación, lo cual le dio ya una categoría de historia demostrada a lo que se venía diciendo en los libros. Luego vino mi amigo Miguel Valencia, un destacado arqueólogo, que en 1993 escribió el artículo Santiago de Guatemala en Almolonga, evidencias arqueológicas e históricas que se presentó en esos años. Y Miguel Valencia lo que hizo fue venir de nuevo a hacer arqueología, escarbar, evaluar, etcétera, y llegó a la conclusión de que no había ninguna duda. San Miguel Escobar es la segunda capital de Guatemala. Y ahí lo dice San Miguel Escobar, durante la excavación de 1950, Sexy tuvo la oportunidad de efectuar sondeos en puntos claves dentro del perímetro de Santiago, etcétera, etcétera. Ahí está qué encontró, etcétera, dónde excavó, etcétera. Y como esto puede servirles, pues les dejo esta diapositiva con las referencias correspondientes que les pueden servir más adelante. Yo sé que existe cierta disputa o rivalidad, podríamos decir, entre Ciudad Vieja y San Miguel Escobar. Porque hoy en día San Miguel Escobar es un barrio de Ciudad Vieja, claro, todo se ha construido. Pero en el siglo XVI la capital estaba aquí y había otro núcleo poblacional en donde está ahora la bellísima iglesia de Ciudad Vieja que ven ustedes ahí. Esta iglesia probablemente fue construida sobre un templo franciscano que existió desde el siglo XVI ahí. Los franciscanos fueron los que ocuparon y catequizaron toda esta región específicamente. Y en Ciudad Vieja lo que había era una colonia de indígenas tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas habían venido con Pedro y con Jorge, con Pedro y Alvarado, y se habían asentado aquí por mucho tiempo. Entonces, lo que vemos en Ciudad Vieja, y esto sería motivo de otra conferencia, es los grandes errores históricos que hay en la rotulación de las ruinas que hay ahí, en donde dicen que el palacio donde murió Doña Beatriz de la Cueva está ahí con sus damas, cuando no es cierto. Eso sucedió aquí donde estamos parados o muy cerca. Bueno, en la próxima, entonces Doña Beatriz de la Cueva deja un recuerdo un poco triste, pero necesariamente el obispo marroquín sobrevive a la correntada del lodo. Tal vez no estaba aquí, pero lo cierto es que él sí sobrevive, y también el otro padre al cual me voy a referir, y entonces Doña Beatriz de la Cueva queda como una víctima de los hechos de la naturaleza de ese momento. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción histórica, sobre todo que les puede servir en el futuro, y ya la tienen ustedes en mano. Aquí tengo una transcripción de la segunda carta de relación que se mandó a Hernán Cortés y que Pedro de Alvarado escribió el 18 de julio de 1524, es decir, en el momento de la fundación allá en Isinche. Y en ese momento, curiosamente, informa a Cortés lo siguiente, informa que se llevó a cabo una misa celebrada por el padre Juan Godínez, capitán del ejército. Tomen nota de esto. Y más abajo, el secretario del Cabildo dice que dio Pedro de Alvarado el oficio de cura al padre Juan Godínez. Todo esto fue recopilado por Adrián Recinos, un autor de grandes quilates, un magnífico historiador de Guatemala, total que es información totalmente confiable. Lo que se mira ahí es la transcripción de la carta de Alvarado, en donde menciona por primera vez al padre Godínez. Esto contrasta con la información que vemos a continuación, que es muy importante para aquí, para San Miguel Escobar. Este libro que escribió Enrique Polonsky en 1962, es muy importante porque es el libro en donde se indica con lujo de detalles cómo el hermano Pedro tomó un vástago, dice este autor, pero realmente fue probablemente un hijo el que llevó al Calvario y es el árbol sagrado del santo hermano Pedro, que como ustedes saben se derrumbó y después de cuidado se logró que volviera a brotar y el árbol después de más de 350 años sigue vivo. La importancia para ustedes de esta publicación es lo que les voy a leer ahorita. Yo creo que todos reconocen este árbol. Este árbol se encuentra en Ciudad Vieja, a un lado de la iglesia. Y ya en ese año, en el 62, nos dice Polonsky lo siguiente, pero también hace una aclaración y hace la aclaración de que lo que está escribiendo, lo está escribiendo en 1935. Entonces podemos retroceder a 1935 con toda la información que él nos da. Y dice, histórico ejemplar del árbol conocido con el nombre de Tempisque. Bajo sus frondosas ramas se celebró la primera misa en territorio de Guatemala, en ocasión de fundación de la segunda ciudad de Guatemala en el año de 1527, en el valle de Almolonga, donde ahora se encuentra Ciudad Vieja. Yo acabo de ver que el árbol de Tempisque todavía se encuentra ahí y ahora precisamente existe el debate, podríamos decir, de qué es cierto. Lo que dijo Pedro de Alvarado, que Godínez estaba ya con él desde la primera fundación y que dio la primera misa, probablemente en Salcajá o en algún lugar cercano, o que realmente el Padre Godínez vino tardíamente hasta 1527, como dicen los historiadores, y posteriormente ya estuvo aquí y fue quien sembró el árbol. Eso es lo que vamos ahorita a analizar. Entonces, veamos, esto tampoco la logran ustedes leer, pero yo se las voy a explicar. Hay bastantes letras porque esas letras les pueden servir más adelante, no es porque quiera confundirlos ahorita y nadie tiene que leerlas. Este autor Polonsky, en 1935, se equivocó al informar que el esquizuchil había sido traído del Perú. Esto es la leyenda dorada de que Pedro de Alvarado, que andaba en el Perú, y por eso el fundador de esta ciudad es su hermano Jorge, había traído del Perú el esquizuchil. Eso es completamente falso. El esquizuchil está plenamente sabido, estudiado, publicado y recontradicho en miles de conferencias, que es un árbol nativo de Mesoamérica. Existe en México, existen unos pocos en El Salvador, unos cuantos en Nicaragua, en Guatemala existe una buena población, y como en Guatemala existen tres diferentes variedades de esquizuchil, el de flor grande, que es como el que está en el Calvario, uno silvestre que se encuentra en las faldas de los volcanes, en los alrededores, que es nativo de Guatemala y que solo existe en Guatemala, y el de flor doble. Aquí es donde quiero hacer un señalamiento muy importante. Los esquizuchiles, cuando han vivido milenios, no milenios, pero centurias, mejor dicho, milenios sería exagerar, pero al vivir muchísimos siglos, los estambres de la flor se transforman en pétalos, y eso hace que la flor sea doble. Y aquí tenemos un rarísimo y único esquizuchil frente a nosotros, que es el que se sembró hace 500 años, y ha pasado tanto tiempo que ya es un esquizuchil de flor doble, lo cual ocurre, es una mutación que ocurre a lo largo de los siglos. Por eso es que tiene un gran valor, es el único árbol de flor doble en todo el país que yo conozco, no quiero decir que no hayan, seguramente los hay, a saber dónde. Sin embargo, cuando hice estudios recientes en El Salvador, me di cuenta que allá sí tienen varios árboles de flor doble. Entonces, lo que hice fue traer hijos de esos árboles para sembrar una muestra en El Calvario, con autorización de Fray Edwin Alvarado. Tenemos ya uno de flor doble en El Calvario, otro de flor doble en el atrio de la Compañía de Jesús, y otro que tengo yo de reserva en Guatemala, y prácticamente son los únicos. Así es que el árbol no sólo es antiguo, es valioso, ya vamos a ver un sumario de eso, sino que es el único de flor doble en todo el país. Me encantaría que me enseñaran algún otro. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de este personaje que es un poco misterioso. Es el padre Juan Godínez. El padre Juan Godínez, indudablemente, estuvo en Guatemala y fue el primer sacerdote en venir a Guatemala. O vino con Pedro de Alvarado, o vino con Jorge de Alvarado, o vino en 1524, o vino en 1527. Esas son las grandes dudas que hay. Entonces, he tratado de sumarizar, tomando como fuente un artículo muy importante, escrito por el historiador Horacio Cabezas, que es también de gran renombre y muy creíble sus datos. Y el resumen es el siguiente. El padre Godínez fue un sacerdote secular, no pertenecía a ninguna orden monástica. fue el primer sacerdote en llegar a Guatemala. De acuerdo a la literatura que yo he revisado, él llegó muy a fines de 1527 aquí, en noviembre específicamente, y fue el primer capellán militar de Pedro de Alvarado. Eso está totalmente en contraposición a lo que Alvarado escribió dos o tres años antes. Entonces, queda esa gran duda realmente. Ahora, se dice, o por lo menos Polonsky en 1935, deja constancia que celebró la primer misa en Guatemala debajo del Tempisque de Ciudad Vieja. Yo me acuerdo que cuando era niño y venía aquí a Ciudad Vieja, había un rótulo en el Tempisque, a saber en qué época desapareció, en donde indicó que aquí se celebró la primer misa en el territorio de Guatemala. Ahora que se cumplen los 500 años, serán historiadores más capacitados, quienes tendrán que dilucidar esta duda que tenemos. Lo cierto es que sí se sabe perfectamente que en 1930, Pedro de Alvarado andaba en México y regresó de México a esta ciudad y venía con él el presbítero Francisco Marroquín. Entonces, muy de mal modo y con toda la autoridad que tenía Pedro de Alvarado, quitó al padre Godínez como párroco e instaló al obispo marroquín como párroco y después fue, por supuesto, el primer obispo y un personaje importantísimo para Guatemala. No estoy desmereciéndolo de ninguna manera, pero sí vino a desplazar al padre Godínez de una manera abrupta, todo mediado por Pedro de Alvarado y sin la autorización del obispo Sumárraga de México, que era de donde dependían todas estas decisiones. Entonces, su labor sacerdotal entre los indígenas fue la celebración de misas al aire libre, ahí entraría la primera misa del Tempisque, bautizos masivos, prédica de sermones y los documentos posteriores nos dicen que fue de An, del primer cabildo eclesiástico, encargado del oficio divino y de las procesiones. Ahora, lo más importante es lo que está ahí subrayado en anaranjado al final y es que en 1935 Polonsky nos dice que en 1527 él sembró el esquizuchil de San Miguel Escobar. Entonces, a mí me ha tenido en la conciencia y siempre me ha molestado un poquito el rótulo que con muy buena voluntad ustedes, los vecinos le pusieron al árbol diciendo que había sido sembrado por el obispo marroquín. Esto sí tiene una lógica porque el obispo marroquín y el padre Godínez fueron contemporáneos, vivieron aquí en la misma época. Entonces, tanto pudo haber sido uno como el otro. Lo que pasa es, en la próxima, que en el caso del obispo marroquín, que ya lo repito, fue contemporáneo del padre Godínez, de quien Polonsky dice que sembró el árbol, no existe ninguna referencia que indique que él sembró el esquizuchil de San Miguel Escobar. De manera que, aunque el obispo marroquín es un personaje importantísimo en la historia, no hay ningún documento, ningún libro antiguo, ninguna persona que se haya hecho responsable de asegurar que él sembró el árbol. Probablemente es una leyenda popular que pasó de boca en boca desde el siglo XVI y es muy comprensible si el padre, el obispo marroquín, fue una persona muy querida, muy inteligente, e hizo mucho y conformó lo que hoy es la República de Guatemala desde el siglo XVI, tiene un enorme mérito. Sin embargo, que él haya sembrado el árbol, yo no tengo ninguna constancia y considero que no es conveniente ponerlo en ningún rótulo. Sin embargo, del padre Juan Godínez sí tenemos una referencia y hace lógico pensar que siendo él el primer párroco antes del obispo marroquín y que estuvo aquí antes, fuera el padre Godínez el que sembrara el árbol que tenemos aquí enfrente. Bueno, como les dije, para preparar esta conferencia registré entre todas mis fotos antiguas porque desde hace muchas décadas, por lo menos desde hace 30 años, he visitado este árbol siempre con la tristeza de verlo aprisionado, descuidado, en medio de un basurero, pues hoy lo vemos un poquito más arreglado, pero la realidad botánica del árbol es que ha sido un árbol cautivo y torturado durante décadas. Esto me molestó a mí mucho y hace tal vez unos 15 o 20 años vine yo a hablar con la directora de la escuela y le dije, mire, este es un árbol histórico, es el más antiguo del país. Sí me dijo, pero mire, aquí está metido y verdaderamente las ramas del árbol se metían dentro del edificio como lo hacen hasta la fecha. Ahora bien, entonces, vemos la foto antigua y vemos cómo me ha llamado siempre la atención, estas son todas fotos antiguas de las flores dobles y miren ustedes cómo estaba en tremendo abandono el árbol desde siempre. Es decir, es una situación que no ha cambiado. Por más que se le pongan florecitas al lado, el árbol está prisionero, tiene otro árbol metido encima, no le da la luz al tronco, tiene una gran cantidad de problemas que hay que solucionar. Entonces, a manera de resumen, para que ustedes mantengan en mente las características más importantes del esquizúchil de la esquina de aquí enfrente, es que es el más antiguo de Guatemala y que ha vivido cerca de 500 años, único árbol de flor doble en Guatemala, probablemente el padre del esquizúchil que el santo hermano Pedro sembró en el Calvario, sería un hijo, aunque se dice vástago, pero nunca se pegan los vástagos de esta especie. El hermanito Pedro debió haber tomado un hijo, como ya hemos hecho en varias oportunidades, y en 1657, un día de San José, lo sembró en el Calvario, y es la reliquia que tenemos del hermano Pedro, que él mismo lo sembró con sus manos, y que ha vivido en total abandono dentro de la escuela, hasta la fecha. Bien, entonces, no quiero cansarlos mucho, ya voy a ir terminando, solo quiero enseñarles, ya para pasar a la segunda parte de la conferencia, y es, ¿qué va a pasar ahora con el árbol? Según me informan, y uno de los motivos principales para reunirnos esta tarde, es porque la escuela al fin ya no va a ser escuela ahí. Se ha construido, según me informan, en otro lado una escuela, y ahí es donde viene precisamente la duda de lo que se va a hacer ahí. Porque ustedes miran, el esquizuchil está prácticamente perdido, metido ahí entre la construcción, como siempre lo ha estado. Estas son fotos que tomé yo hace una semana, por eso ya están rotuladas 2024, para comentar la última parte de la conferencia, que es qué va a pasar con este árbol ahí. Miren ustedes, pues, cómo está de nuevo en un lugar bastante inapropiado, sobre todo para un árbol de tal importancia histórica como el que ustedes tienen. El esquizuchil, pues, antes de que se compusiera tan bonita la escultura del hermano Pedro, se miraba prácticamente igual como yo lo dejé hace casi 20 años, es decir, abandonado, y con un montón de madera podrida que hay que quitarle. Entonces, yo quisiera pedirle a la señora concejala que le diga, por favor, al licenciado Federico Betancourt, que le pido públicamente autorización para podar el árbol. Lo primero que debe hacerse ahorita es traer un muchacho con motosierra, por favor, licenciada, le lo pido de todo corazón, para que estemos presentes, el ingeniero Guzmán y yo, y hagamos algunos cortes necesarios previo a cualquier cosa que ahí pase para proteger el árbol y evitar que tenga ramas que solo le están quitando vida más que dárselas. Ustedes lo pueden ver claramente ahí en estas últimas fotos que se han tomado y ven que hay troncos podridos que hay que quitarle, forma que hay que darle, etcétera. Bueno, esta es una vista lateral de lo que tenemos aquí enfrente sobre esta calle que sale aquí recto hacia Ciudad Vieja y ustedes miran que el área, digamos, que da hacia la calle donde están todas las motos es bastante grande. Sé que se necesita un salón de usos múltiples y precisamente para eso puede aprovecharse muy bien la parte ya construida de dos pisos. La próxima. Esta foto es tal vez la que me parece más importante y aquí es donde voy a hacer el comentario. Esta es la vista lateral de la calle que pasa enfrente de la iglesia hacia abajo. Y miran ustedes que el área de esa escuela, que indudablemente de manera abusiva e inapropiada, se construyó sobre el árbol en alguna época, tal vez porque no había otro lugar mejor en esa época, pero eso ha cambiado ya en este momento. Entonces, la propuesta es que todo esto se vuelva un parque, un parque histórico que existió en la antigüedad. Hay perfecta evidencia de que aquí hubo una plazoleta y precisamente Polonsky dice que el padre Godínez sembró el árbol en la plazoleta frente a la iglesia de San Miguel Escobar. Entonces, siempre hubo parque ahí. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted con todo respeto cuáles son los planes de la municipalidad para este terreno. Muy buenas tardes a todos. Pues, parte de lo proyectado para este sector es un centro de convenciones. Es lo que se planifica hacer. No obstante, sí está contemplado la construcción también de una plazuela. Esto a solicitud de los vecinos que quienes, pues, en su mayoría indicaron que no solicitaban un parque sino una plazuela. Y, por supuesto, está considerado integrar este árbol como parte de la plazuela, ¿verdad? Tengo entendido que el árbol va a formar parte de uno de los corredores frontales de lo que es el salón de convenciones, pero más que todo va a estar exclusivamente protegido y conservado ahora con toda la historia que usted nos está proporcionando del valor que tiene realmente este árbol para la historia de la aldea San Miguel Escobar. Entonces, definitivamente, sí se pretende conservar e integrarlo a la plazuela que está próxima a construirse. Este proyecto está en su fase de planificación actualmente y está proyectado para dar inicio en octubre del presente año. Esa es la fecha en que va a dar inicio el proyecto, pero sí se tiene contemplado una plazuela más no un parque, ¿verdad? Porque sería pues un poquito más sobresaturar el área. Y el objetivo también era pues darle seguimiento a la petición de los vecinos que realmente fuera una plazuela municipal en esta área de acá de San Miguel Escobar. Muchas gracias, licenciada. Quiero decirles que durante toda la semana he tratado de hablar con el señor alcalde, don Federico Betancourt. Tristemente, nunca me pudo atender para poder explicarle y pedirle que nos trajera los planos y que ustedes, que tienen todo el derecho, conozcan exactamente qué se va a hacer. Es decir, ¿se necesita un centro de convenciones? ¿Es lo más pertinente hacerlo? ¿O se necesitan unos salones que se pueden hacer en la parte del segundo piso? Yo le quiero decir también al licenciado Betancourt, ya que no se le puede decir personalmente, de que cuento con todo el apoyo del Consejo para Protección de la Antigua. Hay una persona que ya está esperando conocer del proyecto para evaluarlo y mejorarlo. no venimos de ninguna manera a pelear ni mucho menos a estorbar un trabajo que ya se está haciendo. Sin embargo, por lo que usted misma dijo, lo que se piensa es hacer un corredor y dejar el árbol ahí enfrente. Pero esa plazuela, pues queremos ver qué facilidades le da al árbol, cómo se va a hacer, colaborar con ustedes, de manera que ustedes tengan algo lindo y no tengan más construcción innecesaria en un lugar donde lo que se necesita es abrir. De manera que cuando la municipalidad tenga bien tener ya algún plan, sería de gran utilidad que se socializara entre todos los presentes para que conozcamos qué se va a hacer. Yo no logré, hasta ahorita no sé qué se va a hacer. Lo que usted explicó a grandes rasgos, pues es interesante, pero no sabemos si es lo más conveniente o si es lo más estético y teniendo en cuenta que el árbol tiene un valor inapreciable, cualquier edificación sale sobrando para darle al árbol precisamente al fin, después de décadas, el lugar que le corresponde. Y ha podado, ponerle una cerca grande, jardinizar una plazoleta alrededor, pero si lo que se va a hacer es un centro de convenciones, eso implica un área muy grande y pienso que se le va a quitar bastante a todo lo que tenemos a lo largo y a lo ancho de la esquina. En fin, yo no soy vecino de aquí, pero sí de todo corazón les ofrezco a todos colaboración desinteresada y de ninguna manera agresiva, sino por el contrario, quisiéramos conocer cuanto antes y creo que se va a formar un comité ad hoc para proteger el árbol, que sin lugar a dudas debe conocer un proyecto que es social, es decir, es un proyecto público, no hay ningún motivo por el cual haya secretividad. Y yo sé que ya hay planos del proyecto, pero deberían estar aquí y no están, a pesar de que durante una semana entera los pedí. pero en todo caso son ustedes los que tendrán que ponerse las pilas, por decirlo bien, buen chapín, para que realmente les hagan una plazoleta bastante grande o lo más grande posible y se construya exactamente lo que se necesita y no más. O si se necesita un área de convenciones que se haga en otro lado. Pero esta área aquí es un área histórica, valiosísima, donde siempre hubo una plazuela. Entonces, ese es el comentario con el que yo quisiera terminar y mi propuesta es que este parque, que ya me lo están reduciendo a plazuela, se llame Segunda Capital. Yo creo que todos ustedes deben estar… Este aplauso me llega totalmente al corazón porque realmente estaba yo pensando y pensando cuál será el título histórico que debe dársele a esta construcción y no va a ser el centro de convenciones Segunda Capital. Es mucho, mucho más importante un área verde. Bueno, esta es la última diapositiva en la cual quisiera mencionar lo que ya he dicho hasta la saciedad. miren ustedes del lado derecho hay una construcción de dos pisos que perteneció a la escuela. Eso es lo que debe aprovecharse para hacer algunos salones y hacer este centro de convenciones que indudablemente va a atraer gente al pueblo, va a atraer prosperidad, va a permitir difundir la verdad y la ciencia, en fin, todo lo que significa esto. pero que le reste el lugar a este parque histórico, yo lo pongo en duda y quisiera ver esos planos y en el consejo los quisieran ver también. Ahora bien, el rótulo que miran ustedes ahí, pues indudablemente fue hecho con muy buena voluntad por algún vecino de aquí, no hace menos de 20 o 25 años que ya está está ese rótulo y miren, tiene varios errores que hay que corregir y yo me apunto para que el nuevo rótulo yo lo puedo escribir y someterlo a la consideración de ustedes para que vaya con el nombre científico correcto, el quién lo sembró correctamente de acuerdo con lo que estamos explicando y otros detalles más de fechas, verá que el árbol medicinal es Kizuchil Baurreria Juanita que no está bien escrito dice que lo sembré el obispo marroquín pero ¿dónde está la referencia histórica? ¿de dónde sacaron que el obispo marroquín lo sembró? no hay ningún documento que lo diga pero sí hay documentos que dicen que el padre Godínez lo sembró y el padre Godínez vino antes que el obispo marroquín aquí, eso es lo que les debe quedar en la mente y finalmente es una foto precisamente de la semana pasada que yo vine a explorar por aquí con los amigos el árbol sigue floreciendo sigue siendo de flor doble y debe ser un orgullo para ustedes y preservarlo y lograr en este momento histórico que lejos de hacer otro mamotreto de cemento ahí enfrente este pueblo tenga realmente una plazoleta llena de árboles tal vez como una fuente en fin un lugar donde ustedes puedan realmente descansar y apreciar la naturaleza porque he tenido la oportunidad de ver muchísimas veces que aquí los jóvenes juegan en la calle prácticamente entonces se necesita un lugar donde se puede uno sentar a platicar etcétera en la tarde y ese sería ese lugar así es que yo les deseo lo mejor termino aquí y me ofrezco para cualquier asesoría para cualquier comentario que como repito no es para ponernos en pugna con la municipalidad yo quiero que usted le transmita claramente a don Federico Betancur que lo que yo le he tratado de decir y él no me ha escuchado es que lo que quiero darle es apoyo y asesoría para que lo que aquí quede sea digno de este pueblo muchas gracias perdón se me había olvidado que la última diapositiva como debe ser va dedicada precisamente a nuestro queridísimo santo hermano Pedro de Betancur el primer santo de Guatemala y quien le encantaba venir a esta iglesia eso si lo tenemos claro que él decía me voy al pueblo de San Miguelito y Polonsky describe en su libro con lujo de detalles que algunos pueden ser ciertos algunos otros no como vino el hermano Pedro había un enfermo debajo del árbol etcétera y luego tomó un vástago y se lo llevó al calvario esto es poesía prácticamente no es historia sin embargo debemos extraer la historia viva y precisamente debido a que lo que estamos hablando está ligado directamente al santo hermano Pedro porque si todos estamos convencidos de que el hermano Pedro tomó de aquí no un vástago los vástagos no se pegan de este árbol un brote un hijo que llevó allá al calvario de la antigua yo les he traído un regalito para todos espero que alcance hay más o menos ochenta aquí son estampas que con la autorización y la ayuda de Fray Edwin Alvarado se produjeron hace algún tiempo yo guardé algunas la mayoría las he mandado a Tenerife de las que a mí me quedaron en donde el hermano Pedro nació pero ahora yo espero que todos ustedes se vayan con una estampa grande como esta que es de muy buena calidad y que por detrás tiene la historia de la pintura del verdadero retrato recordemos que el santo hermano Pedro sembró varios árboles históricos el más conocido por supuesto el esquizuchil que se cayó en el calvario pero de acuerdo con Polonsky y yo lo verifiqué personalmente él sembró en un lugar en un solar que se llama el injertal en la antigua una palmera datilera y en alguna época más o menos cercana hubo retoños de esa palmera que yo todavía logré fotografiar el hermano Pedro tenía muy buena mano y por eso se le pegó en el calvario también había traído una buena cantidad de semillas de injerto del árbol de injertal que me dicen que ustedes conocen muy bien esas serán germinadas por el ingeniero Guzmán para luego repartirlas entre todo el pueblo y que cada quien pueda sembrar en su casa primero Dios un injerto si es que no tiene la fruta es exquisita y estamos tratando de conservar la naturaleza propia precisamente de esta zona así es que no quiero cansarlos más les agradezco de todo corazón su cariño y su paciencia y les deseo la mejor de las suertes y cuenten conmigo para el proyecto que veremos aquí enfrente muchas gracias considero hermanos que el aplauso se quedó corto que sea un más fuerte y caluroso aplauso para el científico el doctor Miguel Torres que nos ha trasladado información verdaderamente importante para todos los vecinos de San Miguel Escobar también nuestro agradecimiento a Fray Edwin porque sin el apoyo de él nada de esto fuera posible ya se platicó con Fray Edwin y con el doctor Torres y derivado de esta conferencia se va a formar un comité que se va a encargar del cuidado y la conservación del árbol de Esquizuche el más antiguo en Guatemala y del cual el santo hermano Pedro tomó un vástago un hijo acaba de aclarar el doctor Torres tomó un hijo y lo plantó y lo plantó en esa iglesia también histórica de la Alameda del Calvario de verdad agradecemos el apoyo de todos ustedes y también agradecemos el apoyo del doctor Torres porque para nosotros como pueblo de San Miguel va a ser muy importante su apoyo en el proyecto que la municipalidad está trabajando y que definitivamente tiene que ser del conocimiento de este pueblo desde ya sabemos que contamos con su apoyo doctor y también de Fray Edwin porque ese árbol y esta plazuela es histórica y nos pertenece a nosotros de la Alameda y de la Alameda Gracias por ver el video.